Te adoramos, Cristo te adoramos Cristo te adoramos, Cristo mi Señor Te adoramos, te adoramos Cristo te adoramos, Señor Cristo te adoramos, Señor Cristo mi Señor Dile tú eres santo, tú eres santo Solo tú eres santo, solo tú eres santo Santo mi Señor Dile tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo Santo mi Señor Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, al Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Santo mi Señor Te adoramos Cristo 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 te adoró Cristo mi Señor Tú eres Santo Solo tú eres Santo Solo tú eres Santo Santo mi Señor Aleluya 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 Oh, Señor. Alcanzarían las palabras para decirle que te amo. Te amo. Te amo, mi Señor. Alcanzarían, alcanzarían las palabras para decirte que te amo. Te amo, te amo, te amo, mi Señor. Quiero expresarte que te adoro, te adoro. Quiero expresarte que te adoro, te adoro. Quiero expresarte que 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 te adoro.